En el respeto estricto a los ámbitos de competencia de cada orden de gobierno, tenemos que ir dando resultados y en la percepción la gente debe tener el objetivo todos juntos de vivir con más calidad, con más dignidad de vida. Ese es el objetivo en términos de seguridad, en términos de la política que debemos de seguir todos en conjunto. Ayer teníamos una reunión, la Federación Nacional de Municipios, con el próximo presidente de la República, con el señor Enrique Peña Nieto. Le hacíamos saber la importancia que ha tenido en años anteriores a la fecha los fondos que van dirigidos hacia la seguridad pública en términos municipales. El Subsemun ha sido un subsidio hacia los municipios con eficiencia, pero tenemos que ir hacia los temas que realmente le interesan a la sociedad, los preventivos. El que va dirigido hacia el ayuntamiento tenga más posibilidad de hacer obra pública que le dé calidad de vida.